Música Teólogos de todo el continente se reunieron para debatir sobre las causas de los problemas culturales y políticos que atraviesa América Latina y el Caribe. Unir religión y política para proponer soluciones concretas. Creemos que tiene que ver, bueno, un poco por el esfuerzo que hemos hecho todos los que trabajamos en esto, por mezclarnos con las otras disciplinas en el ámbito de las universidades públicas, pero también es un efecto indudablemente del Papa Argentino en Roma. Un Papa que tiene un lenguaje político, un Papa que no deja de ser tapa en todos los periódicos del mundo y no precisamente por críticas a la Iglesia, sino por ser hoy una voz que a modo de autoritas es la única que está criticando el sistema y denunciando sus causas. Entonces, a mi juicio, es un efecto rebote de este Papa que tenemos. Y bueno, es un momento, un cairos, como dice el Papa, una oportunidad, dicho en un lenguaje más profano, que tenemos también los que hacemos teología, de poder trabajar y contribuir a los problemas concretos de Latinoamérica. Es una propuesta del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a través de su grupo sobre teología, ética y política. El grupo funciona de manera interdisciplinaria, reuniendo teólogos, filósofos, politólogos, físicos, antropólogos e historiadores. Es un grupo interdisciplinario, es un grupo ecuménico, hay cristianos, católicos y protestantes, y es un grupo interreligioso. También están incluidos los judíos y también hay gente agnóstica. El grupo está formado por 24 investigadores de países de América Latina, Estados Unidos y Noruega. Entre otros, el teólogo Juan Carlos Escanone, que fue profesor del Papa Francisco en ese entonces, Jorge Bergoglio. Yo pienso que hay una reforma y reformas en la Iglesia. Está haciendo reformas, pero sobre todo la idea es una conversión pastoral, una reforma de todas las estructuras eclesiales, pero también, sobre todo, de los corazones. Una conversión pastoral, sobre todo a los más pobres y a la justicia. Escanone es uno de los principales referentes en Argentina de la teología del pueblo, rama autónoma de la teología de la liberación, que toma la opción preferencial por los excluidos. Uno de los problemas principales es esa pobreza injusta, que no hemos podido erradicar, ¿no es cierto? Es decir que, y además, la brecha que a veces se ha creado, porque en algunos países ha habido un progreso en cuanto a que los pobres son menos pobres, pero en muchos, por ejemplo en Chile, la brecha se ha hecho muchísimo más grande. Y como el Papa dice, la inequidad es la raíz de todos los bienes, de los males sociales. Otro problema importante, lamentablemente, es el narcotráfico, que se ha hecho muy vigente en gran parte de América Latina, en algunos países como México, donde la cosa se sufre muchísimo. Pero también entre nosotros se ha instalado, y no solamente de tránsito, sino de consumo y de producción. Otro es la corrupción. Al teólogo jesuita Juan Hernández Pico le preocupa la proliferación de pandillas en Centroamérica. Bueno, el problema más grande que tenemos actualmente es la violencia, y la violencia concretamente juvenil, ¿verdad? Lo que se llama en nuestro lenguaje las maras, en lenguaje normal las pandillas, ¿verdad? Pandillas juveniles que primero vinieron exportadas de los Estados Unidos, de las calles 18 y 13 de Los Ángeles, y que, bueno, se establecieron en los barrios marginados de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, fundamentalmente, y que han ido creciendo a través de los años. Hoy por hoy ya no son solamente pandillas juveniles, están dirigidas por gente que ya puede tener cuarenta y tantos, cincuenta años, ¿verdad? Y que son empresarios realmente de una adquisición de riqueza a base de la violencia. Y como telón de fondo analiza el teólogo jesuita Pedro Trigo una nueva sociedad con miedo. A nivel mundial, lo más importante antes era la fascinación del consumo. Yo hago a las personas adictas en el sentido estricto de la droga. Si yo tengo necesidad de consumir, si yo pienso que no soy nadie, si no voy vestido de esta manera, si no he ido a este sitio, bueno, entonces yo tengo que aceptar las condiciones laborales que me ponen para poder consumir. Eso es lo que pasaba mayoritariamente en el mundo. Pero como eso no basta, ahora los que mandan no son los grandes empresarios, es el capital especulativo. O sea que lo que está ahora en la cima también está en contra de lo más sano del capital. Entonces la gente está con verdadero pánico de que todo se ponga peor. Sabe que está muy mal, pero con pánico de que se ponga peor. Eso es como lo triste que ahora más que fascinar es la amenaza de una catástrofe para usted. Usted está muy mal, pero va a estar peor. Este encuentro en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina es el primero de tres que tendrán lugar en otros países. Del debate, que quedará plasmado en un libro, se hará partícipe a representantes de gobiernos del mundo académico y de sectores sociales. Un diálogo que busca salir de los claustros religiosos. Fabiana Fraiciné, Claxo TV. La Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina La Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina